¡Gracias! Pues sabemos que nos ayudas, nos ayudas muchísimo para el nivel tenístico que manejas y para el nivel tenístico que pueden alcanzar todos nuestros socios y podamos seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un honor poder estar participando el día de hoy aquí con ustedes, sin duda para mí este club ha sido un club que me vio nacer, estoy hace muchos años participando en todo el circuito, mucha gente que conocemos y hoy que estamos participando con estos es poder retomar el tenis acá y de verdad agradecemos mucho que Club Albatro nos dé esta invitación de poder participar y tener un gran día aquí con la gente. Muchas gracias. Bien Marco, pues quisiéramos enterarnos qué es lo que estamos haciendo ahorita, qué estás haciendo, a qué te dedicas, sabemos que tu vida es el tenis, pero dónde vives, qué programa atrás, qué estás generando. Bueno, pues en los últimos años hemos estado desarrollándonos como profesionales dentro de esta área, hemos estado estudiando para poder ser cada vez mejores entrenadores y las oportunidades se nos dio de poder obtener un club en los Estados Unidos, empezar a iniciar un programa de alto rendimiento y un programa de un club deportivo, entonces somos una institución que ha crecido bastante, nos habíamos dedicado a hacer la operación de clubes y hoy día ya con este club y con esta academia en los Estados Unidos en la ciudad de Baylor Beach, Florida, hemos empezado a crecer dentro de la industria de enseñanza del tenis y en la industria de clubes deportivos y hoy día lo que estamos trayendo a México, lo que estamos creando, ha sido que el sistema que hemos estado desarrollando, que se llama Sistema 4, lo estamos implementando en nuestro país y estamos empezando a desarrollar jugadores de alto nivel. Entonces este programa nos está dando la oportunidad de poder tener en Estados Unidos a la jugadora número 1 en 14 menores, en la jugadora número 1 en 12, tener a la jugadora número 1 en nuestro país en 14, que ahora ya está jugando 16, tenerla en Centroamérica, tener jugadores profesionales, tener una academia de alto rendimiento y esos buenos resultados que han sido de mexicanos que estamos trabajando junto con Jorge Lozano, estamos trabajando en este proyecto que tenemos muchas ganas de hacerlo, hoy queremos empezar a desarrollarlo también en México, empezando a hacerlo con las escuelas y empezar a desarrollar todo este programa o este sistema de trabajo que tiene una planeación, un sistema de cada uno de los niveles de enseñanza, hoy poderlos estar empezando a implementar en nuestro país para que sí exista un plan de trabajo para todos los chicos y tengan ya unas estructuras de trabajo y poder tener resultados en un futuro, que es lo que estamos buscando, que haya un desarrollo de tenis dentro de nuestro país. Bien Marco, y nos gustaría en tu opinión saber qué opinas del club, qué has escuchado de nosotros, cómo ves nuestra escuela o nuestras clínicas de tenis, cómo crees que podrías apoyar el tenis de Albatros para tener el nivel que queremos lograr todos. Bueno, sin duda el club de Albatros tiene una historia muy buena dentro del tenis, ya muchos años, realmente serán 25 o 30 años, no sé cuántos años ya tienen los clubes, yo tengo que, 20 años, yo tengo, no me siento tan mal de haber que no venía, yo empecé a jugar muchos torneos en este club, había una gran camada de jugadores y tiene una gran historia este club, de verdad que ha sido un pilar para el tenis del Estado de México y para el tenis nacional, entonces eso me parece que ha tenido grandes resultados en toda su historia y hoy veo una escuela donde hay grandes maestros, un equipo de trabajo muy bueno en lo cual ha estado haciendo las cosas de alguna manera donde ha tenido éxito y han hecho bien las cosas y creo que esta suma que podríamos nosotros apoyar en poder ir a capacitar bajo un sistema, refrescar las nuevas cosas que están pasando a nivel mundial y poderlos potencializar a los entrenadores que sin duda hoy estos entrenadores que tenemos en nuestro país son muy buenos, los que ustedes tienen hoy día me parece que tienen mucha experiencia y hoy este pequeñas cosas que podamos agregar a sus planes de trabajo, a sus planeaciones y la parte más importante, el poder profesionalizar estas áreas, me parece que vamos a tener todavía mucho mejores resultados entonces creo que la estructura que se tiene en este momento la podemos mejorar y la podemos potencializar y ese es el objetivo de que hoy Sistema 4 queremos sumar a los clubes, sumarnos a los objetivos de cada uno de ellos y poder traspasar todo esto que queremos o que hemos aprendido a lo largo de estos años poderlo hoy transmitir con cada uno de los clubes y podernos sumar a tener mejores mexicanos mejores resultados en nuestro deporte y clubes más profesionales y mejores desarrollados dentro de esta industria Ok, nos puedas platicar un poquito más acerca de este Sistema 4 que nos has estado comentando a lo largo de esta plática nos gustaría saber cómo vamos a aplicarlo aquí, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que va a generar la gente y qué nivel va a poder tomar con este sistema Sistema 4 es un proyecto que nació hace alrededor de 10 años empezamos con la idea de poder planear, desarrollar y hacer lineamientos de estructuras de trabajo para que tuvieran un camino de dónde iniciar y dónde terminar así es como nace esa idea y a lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de estar estudiando y estar podernos desarrollar dentro del mundo del tenis y el mundo del deporte y hemos llegado a lo que hoy es Sistema 4 y Sistema 4 lo hemos desarrollado en cuatro aspectos bien importantes uno de ellos es la parte administrativa que la parte administrativa nos va a indicar, nos va a profesionalizar y nos va a sistematizar los procesos de enseñanza y lo que queremos decir con esto es que queremos hacer que cada paso que un niño venga a trabajar con nosotros o que vaya a empezar dentro del deporte tenga muy claro qué es lo que va a hacer y cómo va a terminar de hacerlo es decir, cuando uno va a la escuela y tiene el primer grado aprende a sumar, a leer, a multiplicar y a restar eso es lo que debe pasar aquí cada uno de estos niveles deben de saber exactamente lo que va a pasar y eso le ayuda a los clubes a poder desarrollar esta escuela que es una escuela formativa eso es bien importante tenerlo muy claro porque nosotros lo que vamos a buscar es una formación de estos atletas o de estas gentes que están llevándonos a cabo la siguiente es la parte técnica la parte técnica donde nos involucramos con cada uno de estos entrenadores y cada uno de estos jugadores a poderles desarrollar sus programas de trabajo personalizados para que ellos puedan empezar a desarrollarse en cada una de estas áreas que es el área mental, el área física, el área técnica y el área táctica y esa parte es donde nosotros tenemos muy claro qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo lo vamos a evaluar y que pueda ir llevando cada uno de esos procesos para que este jugador pueda llevarse a cabo y empiece a competir la siguiente etapa es la parte donde empiezan a competir esta etapa es una parte muy importante porque ya aprendieron ya los maestros tienen claro cómo se lleva el sistema, cómo se está generando ellos ya están aprendiendo, ya están jugando torneos y ahora tienen que aprender a competir, aprender a ganar que es la palabra que nosotros utilizamos con ellos aprendiendo ellos a entrenar y a ganar nosotros estamos ya en otra etapa con ellos para que los jugadores se desarrollen hacia donde queremos ir nuestro último nivel en este proceso es que los jugadores obtengan una beca a través de su deporte que su deporte les dé la posibilidad de desarrollarse por sí mismos y que no dependan de los padres a través de pagarse la escuela que si a través de ellos de su deporte puedan obtener unas becas ya sea en México o en el extranjero esa sería la tercera etapa para poder hacer y la cuarta etapa es aquellos jugadores que están buscando el profesionalismo y empiezan a meterse dentro de estos programas profesionales dentro de esto hemos desarrollado una serie de torneos profesionales estábamos trabajando con la federación, el equipo Copa Davis y todo este programa que deseamos para estos jugadores es para aquellos que ya están buscando hacer cosas diferentes o aquellos que ya han terminado en la escuela dentro del mismo Sistema 4 puedan estar teniendo esos procesos entonces sin duda alguna uno es el profesionalizar el formar, el desarrollar y el competir y el ganar para hacer esto eso es lo que significa Sistema 4 sabemos que nuestro tenis nacional no se encuentra en las posiciones que quisiéramos ni en las mejores condiciones como Club Albatros que podríamos hacer para contribuir a tener mejores jugadores y que el tenis nacional pues siga creciendo o que esté creciendo y que lleguemos a un nivel bueno pues la realidad es que el tenis se hace en los clubes yo siempre voy a creer que el tenis no nos hacen las federaciones no nos hacen las asociaciones, el tenis lo hacen en los clubes lo hacen los entrenadores y lo hacen el club con sus programas que puedan desarrollarlo y al decirles esto es que yo no he conocido ningún jugador que lo haya sacado una federación siempre lo ha sacado el entrenador o este club y yo creo que Club Albatros hoy teniendo la historia que tiene teniendo todo esto los jugadores que han desarrollado y hoy la escuela que está creando y pensando profesionalizar las áreas me parece que es el mejor paso que hacerlo hoy sin duda el tenis a nivel mundial, a nivel de nuestro país los jugadores que tenemos hoy representándonos en el equipo Copa Davis y en la Copa Federación son jugadores que están por elementos aislados y hoy sin duda alguna las asociaciones, las federaciones tienen que tomar una carta fuerte en apoyar a los clubes no tienen que venir a los clubes y tienen que ser como nos sumamos a los programas de los clubes que están ejerciendo hoy debería ser al revés creo que hoy la federación está saliendo esta época de este presidente que ha estado con nosotros de este programa que ellos traían y ojalá que este nuevo presidente que se venga vea esa parte el jugador nace del club y el club es el que tenemos que apoyar la asociación nace de las cuotas que se cobran a través de los clubes los clubes son la parte esencial de todo esto entonces ojalá volteen un poco y vean que el programa de tenis es un deporte hermoso es un deporte formativo donde empiezan a jugar niños desde los 5 hasta los 80, 90 años siguen jugando tenis y que los clubes hoy en nuestro país son las mayores camadas que pueden jalar los mayores formadores de tenistas entonces creo que los tenemos que atender a los clubes y hoy Club Albatros me parece que con todo esto que están ustedes creando con todo este profesionalismo que están ustedes buscando hacer y con levantando la mano de queremos tener mejores programas deportivos y traerlos a sus jugadores, a sus socios creo que esa es la manera en la que nosotros hoy tocamos la base y así que ojalá hoy la asociación del Estado con Toño que va creado y ha llevado muchos años buscando en apoyarse y hoy que está siendo parte de la Federación Mexicana volteen a ver a este club y decirle aquí estamos, aquí estamos levantándonos como sumamos y queremos ser parte y queremos que nos ayudes a que los jugadores de aquí saquen los adelantes y que nos den todas las facilidades y todos los programas para poder sacar el tenis de este club que tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores clubes de nuestro estado Bien Marco, pues no me queda más que agradecerte la visita que tuviste y el tiempo que nos brindaste esta es tu casa, te reitero, tienes las puertas abiertas para nosotros sería un gusto recibirte las veces que sean necesarias y que nos puedas apoyar, nosotros también ponemos a tu disposición el club para que esto crezca y te agradezco mucho Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación gracias al club de Albatros, gracias a Marco, gracias a Francisco por estar apoyándonos este día la verdad que estamos muy contentos de poder participar de poder otra vez tocar estas bases de poder regresar a donde alguna parte fue mi vida como tenista que en este club tuve la oportunidad de competir y ganarles aquí a varios pichones amigos que tengo como Toño Padilla, Ricardo Oviedo muchos extenistas que han sido parte aquí René Ramírez, la verdad que conozco muchos de aquí a lo mejor Vete Ríos que estaba estudiando ahí con nosotros en el TEC este, Wendy Martínez que acabamos de encontrar campeona nacional y todos ellos que han sido excelentes jugadores y hoy me gustaría invitarlos a todos ellos y a todos los que han sido líderes de este club que se han formado, que pues nuestras raíces están aquí y que hoy el club necesita de todos nosotros que nos sumemos y que empecemos a generar esta inercia no necesitaremos, por favor, que estén todos los días dando clases ustedes aquí pero sí necesitamos que todos los días estén aportando y estén sumando por el club que de alguna manera nos ha formado y que nos ha desarrollado y que nos tiene hoy donde nos tiene todos ustedes que tienen mucho éxito en sus carreras se lo debemos mucho al tenis, al deporte y a este club que nos vio hacer así que yo les invitaría a que sean parte otra vez les agradecemos y les agradecemos muchísimas gracias, te agradezco y de verdad que nos veremos por aquí pronto un placer tenerte en casa gracias